¡Suscríbete! Te la paso. Ten mamá, es para ti. ¿Quién es? No tengo idea. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Sí. Sí, por supuesto. De acuerdo. Hasta luego. Sí, adiós. ¿Quién era? No tengo idea. Bueno. ¡Ahí llegó! Me lo perdí. ¡Ay, los cumpleaños de mamá! Siempre había buen clima. A decir verdad, no parece que tuviera 45. Claro que no. 43. Ah, disculpen. Yo la conozco bastante bien. Es cierto que parece mayor, pero tiene 38 años. Papá, no tiene 38 años. Tiene 44. Yo digo 38. 44 es su talla de jeans. 42, pero no menos. ¿Quieres apostar? 38 y punto. Solo que parece más. Oigan, no solo tengo 40 años. Además, aquí lo dice. Sino que soy talla 38. 38 es lo que yo dije. ¡Mamá! En el cine con mi madre, a veces pasaban más cosas en la sala. No. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Qué en la pantalla? Mamá, ¿seguro no te molesta volver a verla? En absoluto, querida. Me encanta Kevin Bacon. ¡No, no, 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 no! ¡El barbudo que está detrás! ¡Shh! Habla más bajo, por favor. Disculpa, querida, pero no soporto el final. Saber que Shores caerá por el barranco siempre me... ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Pero qué? ¿Qué dije? ¿Pero qué dije? ¡Shh! No dije que se rompió la pierna. ¡Oh, no! La primera vez que quise depilarme el bigote, tuve una reacción alérgica. ¡Mamá! ¿Qué problema? ¡No, no, no! ¡Dime que no es verdad! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Pero mira esto! ¡Tengo bigote! Bueno, claro que no, no es nada. Mañana ya no tendrás nada. ¿Cómo mañana? ¡No puedo ir a la escuela así! ¡No, no, no, no! ¡Así no! Pero no se ve mucho. ¿No se ve mucho? Creo que no te diste cuenta de la humillación. Ni hablar de ir a la escuela así. Tengo que faltar, no pienso salir. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo faltas a clase por una irritación sobre los labios? ¿No puede ser? Mi vida social se acabó. Mi querida, ¿tu madre te abandonó alguna vez, acaso? Voy a salvarte. ¡Oh, escucha! Cuanto más grande menos se ve. Creo que voy a llorar. ¡Di que es carnaval! ¡Tienes suerte! ¡Pasarás inadvertida! ¡Anda! ¡Que tengas buen día, muchacha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!